¡Sí, señores! ¡Se salió el río! Ya valió Berta, dijo. Dijo aquel. ¡Mira, no mames! ¡Córrele, córrele! ¡Se salió el río, señores! ¡Un gato, madre! ¡Córrele, pendejo! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Córrele, madre! ¡Vámonos a la verga! ¡Ya se salió! ¡Ya se desbordó! ¡Ya llegó a su tope! ¡Ya se salió! ¡Vámonos! ¡Infípide! ¡Bo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.